hola chicos les quería mostrar la ventaja de hacerlos ya los ya diarios o aquí puedes escoger cual quieres agarrar equipo meta yo siempre agarro los los ya meta también tenemos los semanales mensuales sólo acaban de poner pero para los diarios serían aquí estos son estos son los puntos y aquí están las casas que vamos a agarrar verdad todas estas armas varias cositas con los ya diarios esto es lo que podemos agarrar aquí en el juego pero fuera del juego en la página web podemos agarrar esos también miren las estampillas o esta es la página al ofe puntocom y simplemente inician sesión con él como inician sesión en el juego igual se inician sesión aquí evita ya que inicie sesión y además irían aquí al menú mis estampas verdad que son esas están aquí me la vuelve a poner bien son mis estampas y simplemente le van a dar aquí cuando se llena confirmar que fue completado el proceso de encerrar y se vuelven a vaciar verdad y seguirían de vuelta aquí pero recibiendo en esta banda y se poncha y como ven aquí están los puntos tenía yo creo que cinco mil ochocientos diez cada vez que lo llena te da como mil puntos por ahí ahorita ya tengo seis mil ochocientos nueve verdad entonces aquí le darían aquí en este tanques buscaría en el juego que están jugando pues yo juego al combate reloj de soledad aquí te va a dar las opciones lo que puedes comprar en ese para ese juego y aquí está el vip y paz las cajas de valor fe la super élite por siete días y el pase premium por siete ya también son aquí están los precios que miren entonces estos solita hoy también como más oferta está dando mucha opción a llenar los los dos los las estampitas y pues nada solo se les quería decir va son ahí suscribanse